El doctor José Polanco Liranzo, exdirector municipal del Colegio Médico Dominicano, se refirió este jueves al discurso del presidente Danilo Medina, asegura que el mandatario no tocó los temas prioritarios del sector salud. Debí el presidente hablar y adaptar un ultimato de cuándo podía entregarse ese hospital a esta región. También el caso de la situación del seguro social, donde habla que será disuelto, o sea, lo van a quitar. Pero tampoco habló qué se va a hacer con ese personal, qué digo, que se van a ubicar. Pero como ustedes sabrán, son muchos los médicos que trabajan allí, son muchas las enfermeras que trabajan allí. Un personal amplísimo. Entonces debe trasladarse una política. Sobre qué vas a pasar con él. Y el tiempo, cuándo se va a demoler, cuándo se va a disolver ese centro. Porque obligatoriamente ese personal que está allí necesita saber qué vas a pasar con ellos. Aunque ella ha dicho que lo van a ubicar, pero no es tan fácil la ubicación. Cuando sabemos que los hospitales están carentes de todo. La salud de este país está colapsada. Que por mucho que el presidente quiera presentarle al país, fíjate que no hizo mucha hincapié en el área de la salud. Se fue para la Punta Catalina, para el problema de la agricultura, etc. Pero en salud no tuvo esa fortaleza que los médicos y el personal de salud necesitaban. Polanco asegura que el presidente Medina no asumió el rol que le correspondía en el área de la salud. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.